Hola amigos, soy Julio Aguilán Martínez. Continuando con mi recorrido, hoy día les hablaré del hermoso distrito de Tamborande. El distrito de Tamborande es uno de los 10 distritos que conforman la provincia de Piura. Limita con su llana, las lomas, frías, zapillica, chulucanas, Piura y Castilla. Está a unos 60 kilómetros de Piura. Tamborande es un distrito muy acogedor y sus habitantes muy comprometidos con la ecología. Están ubicados en la margen derecha del río Piura. El Valle de San Lorenzo, donde se localiza Tamborande, cuenta con 42.000 hectáreas de producción agrícola, entre mangos, limones y otros, que abastecen el mercado externo e interno. Asimismo tiene hermosos bosques de algarrobos. El valle brinda empleo permanente a 18.000 personas, entre productores y trabajadores agrícolas, generando ingresos anuales por 150 millones de dólares. Etimológicamente, el nombre hace referencia a un tambo grande y es lo que fue, pues este lugar era el punto de encuentro de gente que viajaba de Piura a su llana en sus burros y se le denominaba tambo como a todas las zonas de descanso y abastecimiento de víveres para el viaje. La gente de Tamborande se dedica a la agricultura y al comercio. Cuenta con las municipalidades delegadas de La Peñita, Sinchirroca, Valle de los Incas, San Martín, CP3, Cruceta, Tejedores, Pedregal, Malingas, etc. Tamborande tiene alrededor de 200 caseríos. Sus principales atractivos turísticos son el Mirador, el Tambo de Ingreso al Distrito, Los Peroles, el Algarrobro Rey, entre otros hermosos lugares. Su gastronomía es muy similar a los distritos del Medio y Bajo Piura, predominando los ceviches, la carne seca, los sudados, el cabrito, el caldo de gallina, entre otros, acompañados por la inigualable chicha que tanta fama ha dado a nuestra región. Es famoso en Tamborande comer la cabeza y el cogote de carnero que lo elaboran tipo copús. También en Locuto cuenta con una fábrica de algarrobina, natillas y otros dulces. Los invito a visitar este distrito. Saludos a los amigos de Tamborande. ¡Viva Piura, la ciudad del eterno calor!